Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 24 de julio del 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35 que hoy acaba prácticamente plano con una caída del 0,02% una pequeña caída que si la comparamos con las caídas que están sufriendo actualmente tanto el SP500 que se deja el 1,70% y el Nasdaq que se está dejando el 2,73% pues estas pequeñas caídas del IBEX 35 pues parecen prácticamente que se quedan en nada. Principales subidas, Acerinox sube el 3,90%, Santander una subida del 3,03% y Grifols que sube el 1,80%. En las caídas encontramos a Puig se deja el 2,34%, Indra una caída del 2,17% y Celnex que se deja el 1,58%. Como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además si os gusta el vídeo le podéis dar a like. Comenzamos en este caso IBEX 35 ya sabéis velas diarias. Si veníamos últimamente pues bueno mostrando esta zona de resistencia que para nosotros es la zona de 11.100 a 11.200 puntos. Ya ayer tuvimos un cierre por encima de esta zona de 11.200 y hoy nuevamente ha cerrado por encima de 11.200 exactamente en 11.210. Así que como comentábamos en el vídeo de ayer no solo que supere esa resistencia de los 11.200 sino que además se mantenga por encima de ella. Así que vamos a ver qué sucede sobre todo en las sesiones de mañana y la del próximo viernes. Ya que lógicamente si acabamos cerrando por encima de 11.200 pues podría ser buena señal para el IBEX 35. La anterior vez que subía esta zona de los 11.200 puntos que también comentábamos que lo suyo es una vez roto es que se mantenga por encima de esa zona. Pero como veis en la sesión siguiente que fue el lunes pues fuertes caídas que perforaron la baja de esta zona de 11.200 puntos. Bueno si consolidamos por encima de esta zona de resistencia tendríamos la siguiente zona de resistencia prácticamente entre la zona de 11.400 y 11.470 puntos. Que es esta zona de aquí que en caso superará como también venimos comentando prácticamente también a diario. Pues bueno nos dejaría el camino despejado para poder intentar ir a buscar este objetivo que tenemos marcado alcista a la zona de 11.800 puntos. Primera zona de soporte la zona de 10.800 puntos y la zona de 10.500. Bueno vamos ya vamos a empezar en este caso viendo a Acerinox una subida del 3.90%. Esta acción también la vimos precisamente ayer y bueno ya lo comentamos está en un amplio rango lateral desde el año 2007. La parte baja es esta zona probablemente de 4.10 y la parte alta es esta zona de 10.55. Que también como comentábamos ayer bueno tiene zona de máximos históricos en 11.54. Pero aquí podéis ver como todo esto aquí es un rango lateral bastante amplio. Y ahora estamos en la parte alta de ese rango lateral. De momento también sujetándose la zona de la media móvil 200. Ayer veíamos como comentábamos ciertas caídas pero hoy un fuerte rebote como veis aquí superando nuevamente la zona de la media móvil 200. Vamos a ver si desde aquí consigue seguir rebotando. Ir a buscar su siguiente zona de resistencia como es esta zona de los 10.26. Luego ir a la zona de 10.36 y ya veis si es capaz de venir a testear esta zona de 10.55. Que es su primera zona importante de resistencia. Aquí sí que es cierto que acabó superando pero bueno luego pocas sesiones le acabó perforando a la baja. Así que una falsa ruptura. En este caso vamos a ver si es capaz de acercarse normalmente a la zona de los 10.55 y si es capaz de mantenerse por encima de esa zona. Y de ahí pues podríamos ver más subidas para hacer inox. Primera zona de soporte se la marcaríamos en la zona de los 9.19. Luego ya en esta zona de 8.12 y muy alejado. Esta zona muy importante de soporte es la zona de los 4.10. Vamos a continuar, vamos a ver en este caso el Banco Santander. La segunda opción que más sube en el día de hoy con una subida del 3.03%. En el caso como veis del Banco Santander pues había superado esta directriz bajista, eso era positivo. Ha cumplido todos los objetivos racistas que hemos venido marcando estos últimos tiempos. Y ahora está sujetándose y aguantando esta zona de soporte que la teníamos marcada en la zona de los 4.27. Detectábamos que si la persona o la baja pues podía, bueno, hacernos una figura de hombro-cabeza-hombro. Pero de momento como veis pues no antes se apoyaba en esta zona de soporte de aquí pues ahora ha venido subiendo. Así que siguiente zona de resistencia, esta zona de los 4.90 y luego ya como veis aquí esta zona de 5.06. Que es una zona importante de resistencia. Podéis ver aquí como ya tuvo dos toques en esta zona. Así que si llega a esta zona 5.06 y la consigue superar pues podríamos ver más subidas en el Banco Santander. Para nosotros, como siempre venimos cuentando, no le vemos ningún deterioro. Mientras no pierda esta zona que hemos contado de los 4.27. Ahí podría ser su primer deterioro de corto plazo. Luego tendría la zona de media móvil 200 y esta directriz alcista de corto plazo. Que pasa todo esto como veis aquí por la zona de los 4.00. Aquí en esta zona de 4.00 pues pasa esta directriz bajista, zona de soporte. También la directriz alcista marcada en el mercado también zona de soporte. Y la media móvil 200. Así que la zona de los 4.00 es una zona muy importante actualmente para el Banco Santander. Bueno, vamos a ver ahora Grifols, en este caso la tercera acción que más sube en el día de hoy. Con una subida del 1.80%. Bueno, acción que ya sabéis que viene bajista desde largo plazo, como podéis ver, desde el año 2020. Venía con un canal bajista bastante claro. Sí que es cierto que luego consiguió superarlo. Y aquí marcamos objetivo alcista. Siempre que también os comentamos que no todos los objetivos altistas se acaban cumpliendo. Pero bueno, desde el momento, mientras no nos anule, lo seguimos marcando. Y bueno, lo estamos viendo deterioro a Grifols. Grifols, he intentado hasta en dos ocasiones superar esta primera zona de resistencia de corto plazo para Grifols. La zona de los 9.57. Las dos veces sin éxito. Ya que bueno, luego después de pocas sesiones por encima de esa zona de 9.57. Volví a caer por debajo de esa zona. Así que bueno, con las subidas de hoy vamos a ver qué sucede en las primeras sesiones. Sería interesante superar la zona de los 9.57. Más interesante aún sería superar la media móvil 200, sobre todo a cierre diario. Y luego, las primeras zonas de soporte, como ya sabéis, zona muy importante de soporte. La zona de 7.80 a 8.10. Perforada baja esta zona de soporte sería muy negativo para Grifols. Podríamos ver más caídas. El siguiente soporte sería ya la zona de los 6.34. Y también recordaros que tenemos también dos objetivos bajistas. En este caso también para Grifols. Uno, como veis aquí, por este doble techo que tenemos aquí marcado. Objetivo bajista a la zona de 4.30. Y otro aún más ambicioso a esta zona de 1.15. Por este otro rango lateral también roto a la baja. Así que bueno, tendríamos que ser precavidos. En este caso con Grifols. Se acaba perdiendo esta zona de 6.34. Bueno, vamos ya con las tres acciones que más han caído en el día de hoy. La que más se ha dejado ha sido PUTCH. En este caso una caída del 2.34%. Este, bueno, es una empresa que tiene muy poco histórico. Recientemente salía a bolsa. Y bueno, también recientemente la acabaron también metiendo en el IBEX 35. Y como veis aquí, pues tiene muy poco histórico. Aquí marcamos esta zona de soporte. Es un mínimo histórico. Zona de 23.99. También tenemos marcada esta zona de soporte intermedio. Zona de 15, perdón, 25.19. De aquí como veis, pues ya hizo un primer apoyo. Luego subió. Superando esta zona de resistencia de los 26.88. Para luego cuando la siguiente caída venir a buscar apoyo en esta zona de 25.19. Y acabar respetándolo. Aquí tuvo tres velas. Como veis aquí, que bueno, que veis con mucha mencha inferior. Aquí cada vez que llegaba a esta zona prácticamente de 25.19. Pues acaba habiendo rebote en la acción. Y aquí, bueno, tuvo un cierto rebote. Y nuevamente en este caso le llevaba a esta zona de resistencia de los 26.88. Como veis, dos sesiones que se quedan muy cerquita de esta zona de resistencia. Y hoy con las caídas, pues como veis, pues nuevamente por debajo de esta zona de 26.88. Como os comentaba, es una acción con muy poco histórico. Así que lógicamente tiene muy poco análisis. Vamos ya en este caso con Indra. En el caso de Indra, una caída del 2.17%. Bueno, Indra lo viene haciendo muy bien. Sí, es muy fuerte. Para nosotros lo vemos que está muy fuerte. De hecho, ya hemos marcado dos objetivos alcistas. Y los dos han acabado cumpliendo. Como veis aquí, tenía un canal bajista. Lo rompió la alza. Marcamos un objetivo muy ambicioso. Nosotros pensábamos que a lo mejor tardaría más tiempo en acabar cumpliéndolo. Pero como veis, pues la verdad es que lo ha cumplido muy poco tiempo. Y una vez cumplido, pues bueno, un cierto descanso. Sí que es cierto que no ha roto ni el mínimo anterior. Ni siquiera se hace cada mañana movil 200. Así que, de momento, pues bueno, cierto rebote para Indra. Que bueno, ha encontrado obstáculo un poquito en la zona de los 20. Para entre la sesión de ayer y hoy caer un poquito. Primera zona de soporte sería la zona de 18.47. Luego ya esta zona de 17.46. La media movil 200. Y como zona de soporte importante. Por cierto, está muy alejada. Como veis aquí, la parte alta de este canal bajista. Y con única resistencia, pues le marcamos sus máximos históricos en 21.74. Vamos ya con Celnex. En el caso de Celnex, pues una caída del 1.58%. Bueno, Celnex subió muy fuerte. Luego también tuvo fuertes caídas. Nosotros lo habíamos marcado varios objetivos bajistas. Los acabó cumpliendo estos dos de aquí. Luego marcamos otro objetivo bajista. Aquí podéis ver cómo tiene este rango lateral. Roto la baja. Nos salía otro objetivo bajista. En este caso, con objetivo a esta zona de 17.50. Pero sí que es cierto que, bueno, acabó por fondo la baja a esta zona de soporte. Donde dio pie a marcarle este objetivo bajista. Pero luego en pocas sesiones lo volvió a recuperar. Era esta zona de los 27.86. Y bueno, tuvo fuertes subidas. Nosotros estamos viendo ahora en el corto plazo, como veis aquí, una triangulación del precio. Una figura de triángulo. Y veremos por dónde acaba rompiendo. Si rompe por abajo podríamos ver más caídas. Si rompe por arriba, pues podríamos ver un nuevo tramo al alza. Así que es cierto que se está acercando mucho al vértice de este posible triángulo. Así que, bueno, contra más al vértice de rompa, pues menos piable será la figura. Bueno, ya hemos visto las tres ángeles que más han subido. También las tres que más han bajado. Ahora queríamos comentaros. Ayer os traíamos Tesla. Os comentábamos que la íbamos a vigilar durante la sesión de ayer. Porque nos parecía interesante lo que estaba haciendo. Y comentábamos que si superaba, como veis aquí, en la zona de los 250, pues podríamos entrar. Y como veis, comentábamos que era sobre todo a cierre diario. Que queríamos entrar entre las 9 y media a las 10 de la noche. Pero como veis, acabó cerrando lejos de esa zona, en la zona de los 246. Así que teníamos enmarcado, como veis aquí, una figura de banderín. Y como estáis viendo también, pues bueno, se queda dentro del banderín. Y de ahí que decidimos no entrar en el valor. De hecho, presentaba ayer resultados y, bueno, ha tenido de momento en la sesión de hoy fuertes caídas. Vamos a ver hasta dónde cae hoy. Y la seguimos vigilando de cara a próximas sesiones. De momento, como comentábamos, se había tenido un buen tramo a la alza muy vertical. Estaba haciendo una especie, como veis aquí, de banderín. Pero, como veis, estamos comentando, tras publicar resultados, fuertes caídas para Tesla. Así que vamos a traer otra acción que también estamos vigilando. Hemos estado a puntito de entrar, pero finalmente no hemos entrado. Que es Luis Butón. En este caso, queríamos entrar en la zona de los 640. Se ha quedado muy cerquita. La vela de hoy no nos ha entrado la compra por poco. Según esto, el gráfico se ha quedado en 646, el mínimo de hoy. Se ha quedado muy cerca de esta zona de soporte. Y, bueno, vamos a ver qué sucede en próximas sesiones. Nosotros vamos a vigilarla. Y la intención es también intentar, si nos metemos en Luis Butón, entrar a última hora de la sesión, viendo la vela que más o menos va a dejar. Y, sobre todo, si tastea esta zona entre los 637 y esta zona de 642, que es esta zona de soporte. Y, como podéis ver, también tiene un clarísimo zona de resistencia. Que, de hecho, la ha tocado dos veces. Así que tendríamos el riesgo de que, si perfora baja la zona de los 637, pues podríamos tener un clarísimo doble techo con un buen objetivo bajista. Lo que sí que es cierto es que esta es una empresa, bueno, de mucha calidad. Una empresa muy alcista. Así que nosotros, pues, no nos pondríamos cortos a pesar de que pudiese perfora baja esta zona de soporte. Nosotros la idea que teníamos hoy era que se acababa tocando esta zona de 640 entrar. No lo ha tocado por poco. Y, bueno, ahora veis que hayamos de cara a próximas sesiones. De momento, como veis, desde esta zona de máximos históricos, pues no ha dejado de caer. Pero sí que es cierto que, si aguantase esta zona de 637, pues tendríamos aquí, también, en este caso, un rango lateral. Así que, lógicamente, como siempre comentamos, para comprar, pues, lógicamente hay que buscar zonas de soporte. Aquí sería una zona de soporte. De hecho, la vela que ha dejado hoy es una vela que se conoce como una vela de indecisión, con un hueco bajista. Así que vamos a ver qué sucede, sobre todo, en la sesión de mañana jueves y en la del viernes. Entonces, si me fuera por la parte baja a la zona de 637, nosotros nos estaremos quietos. Si vemos que llega a esta zona 637, 640 y vemos cierto rebote, pues podríamos plantearnos, entrarnos en este valor. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, un placer. Os vamos a dejar el disclaimer. Primer, ya sabéis que siempre os comentamos que para nosotros lo fundamental es tener el riesgo lo más controlado posible y ser muy conscientes de que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado. Así que siempre mucha preocupación a la hora de invertir. Y bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que han llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!